Música Sedúceme Señor una vez más Condúceme al primer amor Volvamos a empezar María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que a Él me quiero quedar María cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirarás Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre consuélame Madre consuélame De mis penas Es que no quiero Ofenderle más Que por tus ojos Que por tus ojos Misericordiosos Quiero ir al cielo Y vernos Y vernos ya María mírame María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Remember, oh most gracious Virgin Mary That never was it known That anyone Who fled to your protection Implored your help Or sought your intercession Was left unaided Inspired by this confidence We fly unto you Oh Virgin of Virgins My Mother To you I come Before you I stand Sinful and sorrowful O Mother Of the Word Incarnate Despise not My petitions But in your mercy Hear and answer me Amen La madre Piedosa Estaba Junto a la cruz Y lloraba Mientras el hijo Prendía Cuya Triste Y llorosa Traspasada Traspasada Y dolorosa Fiero cuchillo De herida Oh cuán triste Y afligida Estaba la madre Herida De tantos tormentos Llena Llena Cuán triste Contemplaba Y dolorosa Miraba De dijo Amado La pena Here I am Here I am Standing right beside you Here I am Do not be afraid Here I am Waiting like a lover I am here Here I am Here I am Do not fear When the tender Calls you Do not fear Even though you fall Do not fear I have conquered I have conquered I am Do not fear Never be afraid Here I am Standing right beside you Here I am Do not be afraid Here I am Waiting like a lover I am here Here I am Here I am I am here In the face of every child I am here In every word and place I am I am here With tenderness And mercy Here I am I am Here I am Here I am Standing right beside you Here I am Do not be afraid Here I am Waiting like a lover I am Here I am Here I am Here I am I am I am Here In the midst of every trials I am Here In the face of despair I am I am Here I am When pardoning your brother Here I am I am I am Here Here I am Standing right beside you Here I am Do not be afraid Here I am Where will I be surah Over I am Here I am Here I am I am Here I am Here I am Here I am